Damos la vuelta por supuesto, tenemos que creer en ello. Lo primero es pensar que podemos y demostrarlo en el campo. Yo como repito que estoy notando dentro del equipo el ambiente que se respira, es un ambiente de remontada y mañana tenemos que demostrar en el campo desde que salgamos. Desde que, como ha dicho Manu, desde la llegada al campo se tiene que ver un ambiente por parte de todo el Villarreal de darle la vuelta, de una remontada de un día histórico. Bueno, pienso que no hay crisis, ningún tipo de crisis, todo lo contrario. Pienso que el equipo se encuentra muy bien, convencido de darle la vuelta. Además se ve entrenando la actitud, el convencimiento es absoluto de que vamos a pasar, pero también hay un rival, hay muchas circunstancias que después también marcan los resultados y nosotros pondremos todo el 100% para conseguir un resultado que nos dé el pase. Y que nos refuercen todo. Yo creo que sería también, es verdad que es importante que si conseguimos pasar, a nivel anímico va a ser un paso muy importante para lo que queda temporada.